En el caso Hospital de Pedernales, la Fiscalía llama a rendir versión a los ministros de Economía, Richard Martínez, y de Obras Públicas, Gabriel Martínez. Además, la entidad abre una nueva investigación penal por posible tráfico de influencias por el supuesto reparto de los hospitales. Nos informa Jacqueline Rodas. En el proceso judicial por posible delincuencia organizada, que mantiene en prisión al exoasambleísta Daniel Mendoza, la Fiscalía llama a rendir versión a dos ministros de Estado. Richard Martínez, titular de la Cartera de Economía y Finanzas, deberá comparecer este viernes 4 de septiembre a las 14 horas, mientras el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, fue convocado para el mismo día a las 15 horas 30. Deberán acudir acompañados de un abogado. Entre tanto, se abrió una nueva investigación penal por posible tráfico de influencias, debido a la supuesta entrega de cargos públicos a cambio de favores políticos en el sector de la salud, también conocido como el reparto de los hospitales. La entidad informó que decidió abrir esta indagación penal a raíz de información obtenida, y de acuerdo a la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea el pasado 27 de agosto, en la que deciden exigir a la Fiscalía General del Estado que investigue y procese a todos los involucrados en el Gobierno Nacional, la Asamblea, demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en la salud pública, para lo cual deberá remitirse todo lo actuado por la Comisión Investigadora. En esa sesión, además, se censuró al exlegislador Daniel Mendoza y se pidió al presidente Lenín Moreno la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Entre las primeras diligencias dispuestas por la Fiscalía en este nuevo caso, se convoca a rendir versión a Harrison Salcedo, abogado del asambleísta procesado Eliseo Azuero, quien en declaraciones a un medio digital aseguró tener información del caso. La Fiscalía también ofició a la Presidencia de la República, al Legislativo y a varios ministerios para que entreguen documentación.